El contagio avanza inexorablemente, es la advertencia que nos dejan hoy los analistas de Standard Charter. Sin embargo, también estos expertos matizan que todo parece apuntar a que no habrá crisis. Eso sí, la debilidad ha llegado para quedarse al menos en el corto plazo. En este sentido, José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, se pregunta hasta cuándo va a durar el modo risk-off y responde lo siguiente. Lo iremos viendo. Mientras tanto, vemos que los descensos han sido marginales en las bolsas asiáticas, a pesar de que hemos conocido unos datos de PMI bastante débiles en China. Por su parte, dice este experto, la atención estará centrada muy especialmente en las reuniones de los bancos centrales, especialmente la del Banco Central Europeo del jueves, y también en los datos de empleo de Estados Unidos, que advierte este experto, serán muy difíciles de anticipar. Recordemos que Wall Street cerraba el viernes, el mes de enero, con pérdidas cercanas de media al 4% y que Europa comienza esta jornada del lunes, primera del mes de febrero, con subidas del 0,15%, mientras se especula de nuevo con la posibilidad de un nuevo rescate a Grecia. De momento es todo, nosotros volvemos luego con más opiniones de analistas.